La Guardia Civil, en el marco de la Operación Taronja, ha desarticulado una red que adquiría en el extranjero armas inutilizadas que posteriormente manipulaban para ponerlas de nuevo en funcionamiento y comercializarlas a través de Internet. Se ha detenido a siete personas, a las que se les imputan los delitos de tráfico de armas, depósito de armas de guerra, depósito de municiones, tenencia ilícita de armas o contrabando. Los miembros de la organización adquirían en el extranjero las armas inutilizadas, muchas de ellas de guerra, que posteriormente manipulaban para ponerlas de nuevo en condiciones de disparar y efectuar fuego real. Dichas armas eran introducidas ilegalmente en el país a través de paquetes postales, por lo que al no estar registradas en las bases de datos nacionales, podían ser desviadas al mercado ilegal con total impunidad. La investigación se inició tras detectar este tipo de compras por varios ciudadanos españoles en el extranjero y ha sido coordinada con Europol. Uno de los ahora detenidos en la provincia de Alicante tenía instalado en el garaje de su domicilio un taller clandestino para la reparación de este tipo de armas, donde se ha incautado abundante maquinaria y herramienta para ello, así como numerosos cañones, piezas fundamentales, cargadores y varias armas en proceso de rehabilitación. También se han intervenido varios silenciadores que este detenido fabricaba de forma artesanal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.